Hoy en día se habla mucho de fortalecer la educación y apoyar a los jóvenes a ser mejores en sus actividades escolares. La Escuela Secundaria Técnica Nº 1 acaba de cumplir 45 años de vida y en el alumno, Brian Ismael Medellín, tienen un gran ejemplo de dedicación y esfuerzo, pues está a punto de finalizar su educación con 10 de promedio. Pues fue algo que, pues sí, muy simple, de hecho desde siempre he sido buen alumno y pues estos últimos años pues igual como siempre y pues yo digo que es un reconocimiento que sí, está bien. ¿A quién le dedicas este reconocimiento especial, este momento tan significativo? Pues a mis padres que me han dado todo para poder hacer esto y pues también a mis compañeros que en algo han aportado. ¿Anunciaron durante la ceremonia que tu promedio durante tus estudios fue de 10? Sí, sí. ¿Fue difícil? No tanto, pues siempre he sido inteligente, comprendo bien las cosas y rápido. ¿Qué viene ahora para ti? ¿Ya vas a regresar? Sí, me voy a ir al CBTIS 89. ¿Y cuál es la carrera que piensas estudiar? Yo diría que programación, porque eso se me da muy simple, muy fácil. ¿Para ti ha significado sacrificar algo en particular, obtener este logro académico? No, no realmente. ¿Por qué consideras que otros jóvenes no pueden alcanzar un promedio así? Más bien porque no quieren, porque pues todos tenemos las mismas capacidades. Yo digo que ellos también podrían hacerlo si se aplican más. Gracias. Gracias.